¿Qué es el mundo de las semillas? ¿Cuáles son las enfermedades que estamos enfrentando en el campo? Plagas, para nosotros poder dirigir a los investigadores a que tengan o obtengan variedades resistentes a esas enfermedades o plagas. Es un mercado que cada vez nos está llevando con más rapidez y pues ello también se refleja en las existencias. Antes era raro que faltara semilla. Podía uno pedir la semilla en cualquier momento y siempre había surgido. Ahorita entre el cambio climático y entre esa velocidad de cambio de variedades, tenemos muchas fallas de cosechas, tenemos de pronto una variedad que no hubo en todo el año porque simplemente no se produjo, ¿verdad?, por diversas circunstancias. Entonces ello obliga también a los agricultores a conocer más variedades. Porque antes conocían una variedad, se casaban con esa variedad y duraban décadas. Y ahorita no, ahorita los mismos agricultores necesitan estar en constantes pruebas para conocer esa diversidad de variedades y pues tener siempre el plan A, el plan B, el plan C, ¿verdad? Si no tuvieron la variedad A, bueno, ya conozco la B y aunque no me guste tanto como la A, pero sé que me funciona bien. Entonces es un mercado que se ha ido complicando, sigue siendo tan apasionante, ¿verdad?, como siempre, nada más con esas variantes.